Encuesta en Bamer, Ficobar en la intención de voto para la alcaldía de Medellín. La encuesta muestra cómo el exalcalde ganaría con más del 60% de los votos. Lo seguirían los candidatos cercanos al alcalde Quintero con menos del 12%. El panorama de la encuesta realizada por la firma en Bamer mostraría que la intención de voto de los medellinenses está dirigida a que Federico Gutiérrez vuelva a ser alcalde de Medellín, con una ventaja abrumadora sobre sus demás contendientes. A falta de dos meses de ir a las urnas, este sondeo mostraría que Ficobar ganaría con un 63,3%, mientras que sus perseguidores no llegan ni al 12% en la intención de voto. El más cercano en esta aspiración es Juan Carlos Upegui del Partido Independiente y que representa la continuidad de Daniel Quintero con el 11,2% y en el tercer lugar aparece otro cercano al actual mandatario, el exconcejal Álvaro Correo del Partido Medellín nos une con un 6%. Aunque son 16 los candidatos que buscan ser electos para el periodo 2024-2027, los otros 14 candidatos no superan el 3%. Liliana Rendón con el 2,8%, Gilberto Tobón con el 2,4% y Luis Bernardo Vélez con el 2,1% son los únicos que están por encima del 2%. Los que votarían en blanco en estas elecciones serían el 4,7%, mientras que cinco candidatos están por encima del 1%, Juan David Valderrama con el 1,4%, Raúl Pocorrea con el 1,2%, Daisy Bernúez, Felipe Vélez y Juan Camilo Restrepo, estos tres con el 1%. Los restantes aspirantes no llegan ni a ese dígito de la consideración para los votantes y los de ellos no reportan intención de voto, Carlos Ballestero y César Hernández. En la medición se cuentan las ideologías de los votantes, hasta en los que son de izquierda ganarían Gutiérrez con el 29,2%, mientras Kupegi llega al 28% y Correo al 11,5%. Quienes son de afinidad de centro votarían el 43,6% por Fico y tan solo el 16,8% por el primo Las Posas del alcalde Daniel Quintero. Quienes son de derecha el 86,6% darían su voto al exalcalde, mientras que tan solo el 2,8% lo haría por Upegi. Y quienes no tienen afinidad ideológica el 72,5% votarían por el candidato del partido Creemos y el 6,5% por el de Independiente. Otro de los factores para determinar el porcentaje de votantes tienen que ver con la edad, que dependiendo del aumento es mayor el porcentaje en favor de Gutiérrez. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, el 43,2% votaría por Fico y el 27,9% lo haría por Upegi y el 6,6% por Gilberto Tobón. Entre los 25 y 34 años, votaría el 46,9% por Federico Gutiérrez, el 15,9% por Upegi, el 10% por Correor y el 6,1% por Tobón. La intención de voto en los mayores de 35 años ya supera el 66% de votos a favor del exalcalde Gutiérrez, 66,1% de quienes tienen 35 a 44 años, 74,3% entre 45 y 54 años y 73,8% entre quienes superan los 55 años. En estos rangos de edad, algunas penas superan el 8%.